Hola amigos de Youtube, hoy les voy a enseñar a mi pajarito. Bueno, vamos allá. Bueno, como ven... Como ven, está cantando. Y ahorita les voy a enseñar el otro. Bueno, vamos allá. Bueno, como ven, él se llama Pinto y el otro que les acabo de enseñar se llama Ranchito. Y bueno, espero que te haya gustado. Ya sabes, suscríbete a mi canal, dale un buen like y compártelo a tus mejores amigos. Y si me quieres comentar algo sobre mis mascotas o mis plantas o no sé dudas de algo, de no sé, abajo en los comentarios me puedes comentar. Bueno, hasta la próxima. Adiós.